Hola amigos en Miami, ¿cómo están? Un abrazo muy especial para todos ustedes, Hernán y Silvana, como lo dijeron, he llegado al Movistar Arena, un nuevo espacio de entretenimiento y de conciertos en Bogotá. Quiero contarles que aquí ya se han presentado artistas como Fonseca, Juanes, Sebastián Yatra y Miguel José, entre otros artistas. Hoy nuestras cámaras de Trendeando llegaron a este nuevo lugar para mostrarles la magia que se vive y, por supuesto, recorrer cada uno de los espacios que se han convertido en entretenimiento para todos los visitantes que llegan a nuestro país. Las luces ya se prendieron y el show ya comenzó. Abrazos, sonrisas y gritos ya se empezaron a escuchar en el nuevo escenario de eventos Movistar Arena, un lugar que se ha convertido en todo un orgullo para los bogotanos. El Movistar Arena es un escenario multipropósito, lo que quiere decir que se adecua y se puede arreglar según las necesidades de cada evento. Me atrevería a decir que es el escenario más importante y mejor hecho y armado tecnológicamente para tener eventos en Sudamérica. Es por eso que es muy importante todas las reformas y arreglos que se le han hecho al Movistar Arena, pues hacen que sea el escenario perfecto para cualquier tipo de escenario. Reemplaza al Coliseo del Campín, tiene capacidad para unas 14 mil personas y contó con una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos. Lo que se reformó y a lo que digamos se le dio más importancia en todo este proceso fue al mejoramiento acústico del recinto. Este recinto en un pasado tenía problemas de acústica bien complejos, graves, importantes y que hacían que la experiencia del público cuando venía a los eventos no fuera la mejor. Eso fue lo primero que se tuvo en cuenta, se trajo gente de otros países para que se dan un estudio preliminar y con eso poder hacer las mejoras. Este lugar fue renovado en un 70%, solo se conservó parte de su estructura, una decisión que impactó positivamente a la huella ambiental. Diseñado para que cada evento tenga la más alta calidad y brindar a los espectadores una experiencia de talla mundial. Hizo también una reforma en cuanto al piso, el primer nivel de lo que era el Coliseo se bajó un metro 60 para así poder diferenciar digamos la localidad cancha o platea como se conoce de unos espacios VIP. Entonces en el primer piso encontramos 21 suites que son espacios VIP con un servicio especial a norte y al sur, tenemos 10 y 10, una en la parte central. Y en cada uno de los sitios en el norte y en el sur hay unos salones VIP que digamos que reúne a toda esta gente que va a ingresar a las suites en los eventos. Adicional tenemos los boxes, contamos con 18 boxes en el tercer piso, además de que pues solamente se arregló toda la silletería de las tribunas. Y desde cualquier sitio de la arena la visual es espectacular, sin importar en qué nivel estén ubicados, toda la visual desde cualquiera de las sillas de las tribunas es espectacular hacia el escenario para que no se pierdan ningún detalle de lo que pasa aquí. Además de ser un escenario multipropósito, Movistar Arena ahora es un distrito de entretenimiento con zonas exteriores renovadas para uso del espacio público. Además de toda la iluminación que tenemos en la fachada con una tecnología nueva de iluminación en la que hemos trabajado muchísimo, pues además tenemos la pantalla LED de más de 200 metros cuadrados que tenemos en la fachada, donde vamos a empezar a transmitir contenidos del interés de todas las personas que puedan pasar por la carrera 30, que digamos es hacia donde da esta pantalla, la iluminación es divina, el letrero también alumbra, entonces se pueden hacer juegos de iluminación entre la fachada y el letrero, pero adicional vamos a tener unas zonas comunes abiertas al público que van a ser alrededor de la arena, ahí van a poder encontrar parque para niños, canchas de skate, pista de skate, perdón, canchas de fútbol 5, hay una pista de trote y vamos a tener un espacio súper especial que es el Paseo de las Estrellas, donde van a encontrar las manos de todos los artistas que se presenten aquí en el Movistar Arena y eso va a pasar muy pronto. ¿Están listos para liberar todas sus emociones? ¿Ver a su artista favorito? Ya nació un nuevo ícono de Bogotá que dinamizará la industria del entretenimiento y claro, la cultura del país. 14 mil espectadores podrán disfrutar de cada uno de los eventos que se van a realizar aquí en el Movistar Arena, algunos de los que ya se acercan son los conciertos de Zoe, Sting, Shaggy y por supuesto Lucha Libre, además del concierto del reggaetonero Maluma. Es todo por el momento, nos despedimos, feliz tarde para todos y continúen con lo mejor de nuestro programa Entrendiando. Hasta otra oportunidad, chao. Entrendiando.